Ante la importante obra que se está llevando a cabo en Managua como es la ampliación de la pista Juan Pablo II, consultoría del gestor al consumidor recomendó a la ciudadanía ir acatando ordenadamente dicha distribución de nuevas paradas y calles adyacentes para la buena circulación de los vehículos, así como tener cuidado al momento de cruzarse las calles, señaló. Nosotros miramos que la alcaldía de Managua junto con la Policía Nacional de Tránsito, Intranma, están presentes en los momentos de los trabajos que se están realizando, ellos están ahí presentes, no ha pasado como otras veces que no están, ahora sí están orientando a donde están las nuevas paradas, las calles alternas para avanzar, el parque vehicular y el transporte urbano colectivo de la ciudad capital. Lo que atrae esto es que todo progreso trae sus tropiezos, o sea, sus problemas y la ciudadanía ir acatando ordenadamente esta distribución de nuevas paradas y las nuevas calles adyacentes para circulación tanto del vehículo particular como el transporte urbano colectivo de la ciudad capital. Y tener mucho cuidado con los cruces en este preciso momento porque a pesar de que están las autoridades ahí, hay gente que no respeta también la otra parte de la moneda. La ciudadanía debe acatar las órdenes o las orientaciones de nuestras autoridades competentes para evitar accidentes de tránsito y embotellamiento de vehículos. Manejar de una manera cautelosa entre 35 a 40 kilómetros por hora en esos lugares donde se están haciendo estas construcciones y las desviaciones. Hemos visto también de que han puesto los rótulos de desviación y esto es tan luminoso. ¿Qué significa? Que las autoridades tomaron sus aportes para tomar las preventivas de los accidentes y esto nos ayuda bastante a los usuarios del transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. Arriola manifestó que es importante que los dueños de estas unidades del transporte urbano colectivo deben mejorar las frecuencias. Debe ser coordinado por medio del Intranma y los empresarios del transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. La frecuencia debe ser un poquito más fluida para ir, digamos, evacuando a la cantidad de usuarios que están en las diferentes paradas. Hemos visto sí que no han mejorado eso los señores empresarios del transporte. Les solicitamos el favor a la alcaldía por medio del Intranma a chequear esta situación con el transporte urbano colectivo y orientar constantemente a la ciudadanía para que la ciudadanía no ande, como decimos popularmente, del timbo al tambo o perdiendo el tiempo, sino que maximizar el tiempo, pero esto se debe de hacer por medio de los medios de comunicación. Noticias 12, Darlen Tellez